Muy buenas Blues y bienvenidos a este nuevo vídeo, ojito a la noticia que ha salido hace poco y es que en el Real Madrid y en el PSG se estarían planteando para el próximo verano un trueque entre Karim Benzema y Edinson Cavani, la verdad es que ambos jugadores están en un momento disparo Cavani está haciendo una gran temporada con el PSG, Benzema sigue siendo muy cuestionado por la afición del Real Madrid lleva ya muchos años y la afición ya estaría cansada, el Madrid vería con buenos ojos darle ya esa salida y que llegase Cavani, se han informado de que no habría dinero de promedio, sino sería un intercambio entre jugadores Benzema al PSG y Cavani al Real Madrid, lo que es cierto de todo esto es que Benzema sí es posible que se marche este verano después de creo que 10 años defendiendo la elástica del Real Madrid y la verdad es que el Real Madrid tiene otras prioridades delante de Cavani como son la de Dybala y como es la de Aubameyang entonces veremos finalmente en qué queda este posible trueque entre Cavani y Benzema en cuanto al Milan, bueno pues el Milan es otro equipo que se está queriendo mover para el próximo mercado es un equipo que quiere salir adelante, quiere fichar jugadores que no sean ya dinosaurios se han fijado por ejemplo en Javier Pastore, el jugador del PSG, tiene 27 años, es argentino, juega en el centro del campo no juega mucho con Emery, ha jugado unos 10 partidos, es mucho de suplentes y demás y la verdad es que estarían muy interesados en el Milan, en que Pastore sea ese refuerzo para el centro del campo obviamente, también ha sonado Musa Sisoko para el Milan, el jugador llegó el pasado verano por 35 millones del Newcastle la verdad es que hizo una Eurocopa brutal y lo fichó el Tottenham y ahora pues bueno pues podría poner rumbo a Milan Musa Sisoko, Javier Pastore para reforzar ese centro del campo bueno pues de lo que viene siendo el AC Milan la noticia que también ha salido a la luz es que el Leicester ha destituido a Claudio Ranieri lo cual bueno pues no deja de ser sorprendente es cierto que el Leicester en la temporada no está bien la verdad es que es un equipo que se puede ir a segunda incluso ha retenido a sus estrellas y aún así se puede ir al Championship pero eso de despedir a Claudio Ranieri está claro que el fútbol no tiene memoria está claro que el fútbol no tiene memoria pero bueno, así funciona esto la verdad es que el vicepresidente del Leicester lo ha comunicado en la web oficial y también se ha hablado por Twitter y en un comunicado y todo el rollo si queréis verlo en profundidad pues podéis hacerlo y la verdad es que bueno, Ranieri el año pasado condujo al Leicester al título un título que parecía que era un cuento de hadas y ahora pues está al final de la tabla y bueno pues han decidido destituirlo así funciona el fútbol lo cual no deja de ser una noticia bueno pues una noticia dura ¿no? para los amantes del Leicester ¿qué más? bueno, Wayne Rooney que estaba en el punto de mira parecía que se iba a jugar a China el Tianjin Guangdian pero no, el Manchester United ha confirmado que pese al interés del equipo chino y el propio jugador lo ha comunicado a través de la página del club ha hecho oficial que el capitán que Wayne Rooney va a continuar jugando así que Wayne Rooney va a seguir siendo el capitán lleva ya más de 12 temporadas en el Manchester United ha marcado 250 goles en fin, es un jugador que es una leyenda del United y va a ser el mejor pagado de China pero al final Wayne Rooney se queda y el Borussia Dortmund sigue en su plan de fichar jóvenes promesas hay un acuerdo entre el Borussia Dortmund y Agustin el jugador delantero centro del Paris Saint-Germain no juega mucho Jean-Kévin Agustin porque en el Paris Saint-Germain está Cavani y de adelante Kevin no está contando mucho con este chaval el Borussia Dortmund lo tiene como plan B por si Aubameyang se marcha este verano que según las noticias todo parece indicar que sí luego ya veremos qué ocurre y bueno, pues el acuerdo ronda los 8 millones de euros sería otro delantero ya han fichado Isaac también así que bueno, el Borussia Dortmund pues va a seguir reforzándose con jóvenes promesas bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy si te ha gustado recuerda apoyar con un like y me gustazo y así mismo te invito a que me sigas en mis redes sociales tanto en Twitter como en Snapchat nada más por mi parte nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!